Música Desde que se aplicó, cuenta, quien cuenta, hemos notado el interés de los padres por saber, por conocer de qué se trata. Los niños después te cuentan, bueno maestro, papá y mamá fueron al taller y nos contaron que fueron lo que hicieron, nos contaron el cuento. Y nosotros después en la clase terminamos leyendo ese cuento, ya que ellos lo habían escuchado. Son cosas que se están compartiendo con los padres, con los niños y nosotros con los docentes. Música La importancia de la alfabetización e involucramiento de las familias lleva a que el niño no esté solo. Y que nosotros los docentes no estemos solos, que tengamos también el apoyo del hogar. Música Cuenta quien cuenta me brindó la posibilidad de desarrollarme en cuanto a herramientas de convocatoria, de vinculación con la comunidad. Poder vincular la educación con la familia y el niño de forma asertiva. Esto es importante a la hora de educar. Teniendo una comunicación fluida con las familias, me permite tener un mejor manejo de las actividades cotidianas con el niño. Música Los cambios que he notado desde que he venido a los talleres han sido como que ha mejorado el vínculo con mis hijos, en especial con la chiquita. Estamos más tiempo juntas. En vez de dejarla sola que esté jugando por ahí, estamos leyendo el cuento, explicándole, mostrándole las imágenes. Se hace un vínculo mejor. Capaz que uno a veces deja de atender a los niños por hacer otra cosa y no se da cuenta lo importante que es. Debido a dedicar un rato a leerle un cuento y a prestarle atención, que hace bien. Nos hace bien a ambas, tanto a mí como a ellos. Música 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 Música